Para Total en las Américas, el Dakar es un asunto de primera importancia, por muchas razones. La primera es que Total es el socio, el partenaire del Dakar desde ya hace 23 años, desde África y luego todos los eventos en el continente americano. También para nosotros el Dakar es la prueba en condiciones sumamente complicadas de la exigencia y de la calidad de los productos de Total para todos los motores y de alta competición. Y también es un complemento fundamental para nosotros a lo que estamos haciendo con la Copa Total Sudamericana que es intentar desarrollar muy rápidamente la notoriedad de la marca Total en el continente.